el día de hoy en este capítulo 5 vamos a observar los primeros nueve versículos en donde vamos a ver lo que Jesús hace en el estanque de Betesda y vamos a leer los versos 1 al 4 después oramos y comenzamos les parece bien dice así después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese señor pedimos que hoy nos hables a través de esta porción nos permitas entender aquello que tú quieres que nosotros hoy abracemos que hoy recordemos y que sea un ancla para nosotros señor en este 2018 ayúdanos señor a poner mucha atención y a quitar distracción y todo aquello que podría estorbar aquello que tú quieres hablar lo pedimos señor te damos gracias por la libertad de reunirnos y abrir tu palabra en este día en el nombre de Jesús bien esta porción nos presenta el encuentro de Jesús con un hombre paralítico que estaba en este estanque de Betesda en el verso 1 leemos después de estas cosas esto que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores cuando Jesús había convertido el agua en vino y después pues vemos el encuentro que tiene con en el capítulo 3 con Nicodemo después vemos el encuentro con la mujer samaritana en el capítulo 4 después vemos como Jesús sale de ahí de Samaria va a Galilea en Galilea vemos que escucha acerca de un viene a él un hombre que le rogó que sanase a su hijo que estaba a punto de morir y le dice ve tu hijo vive eso al final del capítulo 4 la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea y después de estas cosas dice había una fiesta de los judíos cuál fiesta sería no sabemos porque el texto no nos dice qué fiesta era pudo haber sido Purim pudo haber sido la Pascua pudo haber sido Pentecostés pero en realidad en relación con lo que vamos a observar hoy no es tan importante saber los detalles de qué fiesta era lo que es importante es ver el lugar al que va Jesús en Jerusalén verso 2 dice que hay en Jerusalén Jesús va a Jerusalén nuevamente sabes Jesús estaba de Jerusalén luego Galilea luego Jerusalén luego Galilea luego Jerusalén otra vez cerca de la puerta de las ovejas digamos que Jerusalén está hay un muro alrededor con diferentes puertas enemías estudiamos cada una de estas 10 puertas y mucho de lo que estas puertas representan bueno cerca de una de estas puertas que es la puerta de las ovejas por donde las personas venían y traían sus ovejas para ofrecer en el templo de Jerusalén había un estanque llamado en hebreo Betesda dice el verso 2 el cual tiene cinco pórticos este lugar es un lugar que ya ha sido descubierto por arqueólogos al norte del templo de Jerusalén ahí en Israel en Jerusalén hace un par de años bueno no un poco más como cuatro años mi esposa y yo tuvimos el regalo el privilegio de poder estar en Jerusalén y estuvimos justamente ahí en donde estaba el estanque de Betesda una alberca muy grande como rectangular ahí se lavaban los animales y especialmente eran las ovejas las que se lavaban antes de llevarse al templo para ser sacrificadas entonces ese lugar era un lugar concurrido quizá unas 300 personas en un día normal pero cuando había digamos estas fiestas en donde venían de todos los lugares a celebrar a Jerusalén venían todos los judíos de diferentes lugares a Jerusalén pues se reunían hasta quizá unas 3000 personas en este lugar y el tipo de personas que estaban en este estanque pues eran gente en condiciones pues críticas ciegos sordos paralíticos gente con gran necesidad ahora me llama la atención Betesda la palabra Betesda este nombre significa casa de gracia y eso es sin duda lo que vamos a ver en esta historia la gracia de Dios en un lugar lleno de gente con mucha necesidad lleno de enfermos la gracia de Dios siempre se aproxima a la gente con mayor necesidad hemos dicho que la gracia es como el agua en su curso va buscando las partes más bajas para traer refresco a la sequedad de la gente más necesitada lo vil lo menospreciado es lo que Dios escoge es lo que Dios refresca no entonces en este lugar dice en el verso 3 yacía una multitud de enfermos la palabra enfermos bueno podría ser quizá mejor traducida como impotentes en el sentido de que no podían hacer nada por sí mismos no tenían la fuerza para poder ayudarse o para poder hacer algo y eran ciegos cojos paralíticos dice esperaban el movimiento del agua entonces gente en una tremenda miseria quizá gente incluso tirada en el piso no sé si alguna vez has visto estas imágenes de hospitales en países muy de condiciones pues muy complicadas tercer mundo en donde pues de repente ves hasta dos personas en una cama siendo atendidas porque no se dan abasto porque hay una gran necesidad porque hay muchos enfermos hay pocos recursos algo así sucedía era un lugar en mucha miseria para nada un lugar digamos turístico como que si vas a jerusalén no es como que mira y de este lado tenemos el estanque de betesda donde estaba todo lleno de gente en esta condición no es como si alguien viene a méxico a visitar y lo llevas a una zona de estas marginadas complicadas con todo tipo de gente en las condiciones más deplorables y demás no es un lugar digamos concurrido no no es un lugar turístico pero es ese lugar en donde Jesús quiere ir es ese lugar a donde Jesús va y llega y los enfermos que estaban ahí no estaban nada más ahí porque pues ahí se les antojaba estar porque estaba muy bonito el ambiente sino porque algo sucedía dice el verso 3 que esperaban el movimiento del agua algo sucedía en ese lugar en ese estanque el agua de cada cierto tiempo se movía el texto nos dice que la gente le atribuía esto a un ángel que descendía de tiempo en tiempo cada cierto tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese será esto verdad será esto literal es decir literalmente un ángel descendía en ese lugar y movía el agua y la gente que entraba rápidamente a esa agua bendita se sanaba o como como estaba el asunto es así bueno tú crees que Dios puede hacer algo así claro que Dios puede hacer algo así Dios puede sanar de muchas maneras hay registros de sanidades muy locas tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento en segunda de reyes 5 se registra este hombre en amán que fue sanado de lepra entrando siete veces al río jordán es algo muy extraño en el libro de los hechos se registra gente que era sanada tan sólo con la sombra del apóstol pedro también se habla de cómo los paños con sudor del apóstol pablo puestos en los enfermos le sanaban en el libro de hechos son cosas muy extrañas yo no te puedo explicar cómo sucedía sin embargo aunque bien pudo haber sido literalmente que un ángel bajaba hay algunos manuscritos muy antiguos que no contienen estos versículos la mitad del tres y el cuatro cuando dice que esperaban el movimiento del agua o mejor dicho el cuatro un ángel descendía de tiempo tiempo en al estanque ya quitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese al parecer algún copista añadió esto como un comentario explicando lo que se creía en esa cultura es probable que esto fuera así que fue un comentario añadido años después de que se escribió este evangelio entonces los manuscritos más antiguos no contienen este este texto este versículo esta explicación es muy probable que el movimiento del agua se debiera a un brote de manantial subterráneo que de pronto se activaba y producía un burbujeo en el agua considerable y entonces la gente pues estaba ahí y pensaba un ángel lo movió no lo podemos ver pero se movió y el primero en tocar esa agüita bendita iba a ser sanado o al menos iba a tener un efecto placebo no y la persona se iba a sentir mejor o algo por el estilo quizá la historia circuló y la gente venía de todos lados y estaban esperando que esto sucediera era o no era un ángel la gente se sanaba o no se sanaba era un efecto placebo o había una mejoría un cambio de una sanidad literal en la gente bueno yo como erudito de la biblia mi respuesta y mi postura es no tengo idea en 100 años te contesto no soy erudito de la biblia no era un chiste pero en 100 años te te contesto me pregunto al señor y ahí te digo el hecho es que habían cientos de personas alrededor de ese estanque desesperadamente buscando ser sanados pero hay un hombre en particular que va a experimentar algo increíble verso 5 había allí un hombre entre estos cientos de personas que estaban con necesidad había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo no puedo pensar lo que es tener 38 años de estar enfermo y por lo que vemos más adelante por lo que leemos en el texto tenía un lecho no podía llegar al agua no podía levantarse pues tenía parálisis no sabemos cómo es que le dio esta parálisis pero tenía 38 años que no podía caminar no es que tenía 38 años en el estanque esperando que el ángel bajara estaba enfermo hacía 38 años y llevaba mucho tiempo sin poderse desplazar por sí mismo sin poder entrar a ese estanque y bueno pues no tenía una silla de ruedas lo que tenía era una camilla donde algunas personas pues quizá por lástima lo podían ayudar lo podían levantar lo podían mover y él pues realmente estaba dependiendo de la misericordia la compasión que ciertas personas en algún lugar pues le mostraban pero realmente vivía una vida miserable y alguien seguramente lo trajo a ese estanque lo llevó y le digo mira pues aquí dicen que algo pasa un ángel mueve la agüita y pues ahí cuando puedas ruedas o ves cómo le haces para poder este pues encontrar tu sanidad no y probablemente un mood de superstición de gente pues buscando creer en algo con algún rayo de esperanza yo no sé cuántas personas habrían en ese lugar ese día pero me llama mucho la atención que Jesús se aparece en ese lugar está caminando entre esa gente y va particularmente con ese hombre y en el verso 6 dice que Jesús lo vio acostado y cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así interesante porque creo que Jesús sabía que llevaba ya mucho tiempo acostado porque él sabe todo pero también creo porque vio las condiciones en las que se encontraba este hombre estaba acostado imagínate su condición sin poderse bañar sin poderse atender sin poder comer bien mendigando en una condición pues de total miseria y Jesús lo ve y entre todas las personas que había alrededor Jesús lo ve y le hace una pregunta verso 6 le dijo ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano? nadie se había preocupado jamás por ayudar a ese hombre en ese lugar por supuesto todas las personas que están alrededor están esperando su momento y nada más de repente ven a la gente el brother ve a la gente correr porque al parecer algo se movió ahí y ahí van todos los que pueden corriendo y otros rodando y empujándose y gritando y él simplemente nadie lo ayuda diría mi mamá nada más como el chinito nada más milando y nada pero de repente Jesús se acerca y lo mira y le dice ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano? ¿culparías a este hombre si contesta si hubiera contestado pues claro ¿por qué crees que estoy aquí? ¿no? o sea ¿qué crees que me gusta mucho este lugar? es muy agradable pues si estoy aquí es porque quiero ser sano ¿no? pero la pregunta es muy válida por parte del Señor Jesús ¿quieres ser sano? y yo no sé si tú has conocido gente que está tan cómoda en su miseria presente no quieren salir de ella no quieren salir de ella y a veces es como preguntar oye ¿en serio usted quiere salir de esa situación? están o sea y dices bueno si, si quisiera salir pero cuando se trata de dar pasos concretos o tomar decisiones o sea responder a lo que se necesita para salir de eso no quieren hacer nada y es una pregunta muy válida para nosotros el día de hoy piensa en esto ¿quieres ser sano? ¿quieres que las cosas cambien? quizá Jesús podría estarte preguntando eso y dices pues sí sí claro que quisiera que las cosas cambiaran pero mientras tú te encargues de todo y lo hagas completamente fácil para mí si ser sanado no me va a molestar en tener que tomar decisiones o hacer cambios ¿puedo recibir el cambio siendo pasivo? va pero no hay una disposición y quizá esta pregunta es realmente un reto para nuestra fe esta pregunta que Jesús nos hace es un reto a confiar en Dios de una manera en la que nunca lo has hecho es una pregunta muy fuerte porque tal vez has vivido por muchos años 38 o más 40, 50 lamentando tus circunstancias lo que te llevó a vivir en la condición en la que te encuentras hoy en vez de tomar la mano de Dios y dejar que Él te levante y confiar en que Él puede sacarte de la condición en la que te encuentras y quizá Jesús hoy por eso te está diciendo oye ¿en serio quieres ser transformado? ¿en serio quieres ser sano? ¿en serio quieres que las cosas cambien? ¿estás dispuesto a confiar en Jesús y hacer lo que Él te diga? ¿por qué dices bueno pues sí quiero? ok ¿estás dispuesto a responder a lo que Él te pida hacer con el fin de que las cosas cambien en tu vida? ¿quieres ser sano? ¿quieres que las cosas cambien? ¿estás dispuesto a responder al amor de Dios? ¿estás dispuesto a dejarte transformar por Él? ¿realmente quieres que Dios lo haga? ¿qué respuesta da este hombre en el verso 7? Jesús le pregunta ¿quieres ser sano? este hombre dice Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua entre tanto que yo voy pues ya me agandallaron otro se mete antes que yo o sea Señor pues sí quiero pero es imposible o sea las cosas en este estanque no son fáciles tengo que llegar primero y justo cuando las aguas se mueven y la única manera es si alguien me lleva antes que todos ¿y cuántos crees que me quieren ayudar? ninguno cada quien está viendo por lo suyo ¿tú me quieres ayudar con eso Señor? bueno pues quédate conmigo hasta la próxima vez que algo se mueva y haz que llegue primero que los demás ¿no? permíteme ser de los ganadores que obtienen la bendición de Dios ayúdame ok la respuesta de este hombre nos indica algo ¿quieres ser sano? pues es que no tengo quien me meta en el estanque vamos a meditar un poco en la manera de pensar de este hombre si tú le preguntas a este hombre ¿cuál es tu necesidad mi amigo? él te dice mi necesidad es entrar en el agua antes que todos los demás eso es lo que yo necesito ¿esa era su verdadera necesidad? no su verdadera necesidad era ser sanado de su aflicción pero él solamente podía pensar en una manera en la que eso podía suceder si no me llevan pues no puedo ser sanado no hay otra opción si me ayudan a entrar al agua ¿soy sanado? si no pues no es esa manera o nada y eso me hace pensar ¿cuántas veces tú y yo no encerramos a Dios en una caja? como que esta es la manera la única manera en la que tú puedes hacer algo a Dios y si no es así no va a pasar nada ¿cuántas veces tú y yo tenemos necesidades que pensamos que solamente de acuerdo a lo que me han dicho de acuerdo a lo que yo entiendo de acuerdo a lo que yo creo las cosas pueden cambiar quizá piensas que lo que necesitas es dinero ¿no? a todos nos ha pasado que decimos la verdad es que si tuviera más dinero mi vida sería muchísimo más fácil ¿no? no tendría que estar destresado por llegar a fin de mes podría liquidar mis deudas vivir una vida tranquila no estaría estresado no estaría deprimido no estaría de malas pero no nos damos cuenta de que realmente lo que necesitas lo que estás buscando no es dinero o sea tú lo que necesitas lo que estás buscando es tranquilidad es seguridad es contentamiento ¿qué pasaría si te digo que hay una forma que hay una forma de tener tranquilidad paz contentamiento sin necesariamente tener más dinero que hay una forma en la que puedes tener tranquilidad seguridad y contentamiento sin más dinero en tu cuenta ¿lo querrías? y la respuesta no es el dinero hay algo que te puede dar eso otro que quizá es rico diría no, no, no yo lo que necesito es una pareja necesito una relación amorosa que me llene de este vacío y lo que busca realmente no es una pareja sino lo que está buscando es amor es aceptación eso es lo que lo que busca y existe una manera de poder ser amado de poder ser aceptado de poder ser querido sin necesidad de una pareja y eso es Jesús Él te puede hacer sentir así Él te puede hacer saberte completo y que no necesites de nada más y ojo no es que Dios no quiera que no te cases o mejor dicho no quiera que te cases o bendecirte con más recursos pero Dios tiene una manera mucho mejor de suplir las necesidades que tienes de raíz ya sea estabilidad seguridad aceptación amor y no a tu manera no resolviendo eso la forma en la que tú crees que va a ser resuelto quizá tu problema es un problema de propósito y piensas que la única forma de encontrar propósito satisfacción plenitud significado en esta vida es si logras ser alguien importante y alcanzar esa posición laboral o el estatus de profesionista bien colocado la carrera que tienes aquello a que te dedicas pero solamente es en él y a su manera que vas a poder encontrar esa plenitud y ese propósito y esa satisfacción no está en tu carrera no está en el dinero no está en una pareja no está en tu carrera no está en nada de eso tú crees que eso es lo que necesitas y estás mirando y esperando que suceda pero eso no es lo que tú necesitas y Jesús viene y te dice ¿quieres paz? pues es que no tengo ¿quién me haga cuchicuchi? ¿quieres amor? pues es que ¿quién te preguntó si necesitabas alguien que hiciera cuchicuchi? y te pregunté si querías amor si querías ser sanado en tu corazón ¿sí me explico? es más profundo solamente él y a su manera te puede dar estabilidad seguridad aceptación amor significado propósito la satisfacción que profundamente estás buscando solamente es él la respuesta y tú estás buscando el lugar equivocado este hombre responde entonces no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua entre tanto que yo voy alguien desciende antes que yo estoy intentándolo y Jesús me encanta en el verso 8 lo que le dice Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y este hombre pudo haber contestado como si hubiera un verso entre el 8 y el 9 como el 8.5 no pues no puedo no hace como que si pudiera hacer eso no estaría aquí Jesús no ves que estoy paralizado no puedo tomar mi lecho no puedo pararme y mucho menos caminar de las tres cosas que me pides no puedo hacer ni una me acabas de pedir algo que es absolutamente imposible pero hubo algo dentro de este hombre que lo llevó a no decir eso a que no existiera el verso 8.5 sino simplemente responder que le llevó a decir y a pensar ok aunque es imposible que yo haga eso aunque es imposible que yo haga lo que me está pidiendo ese hombre lo voy a hacer y voy a hacer un esfuerzo por levantarme tomar mi lecho y caminar aunque tiene 38 años que no he podido hacer ninguna de esas tres cosas hubo algo que lo movió y sabes yo me pongo a pensar en esa lucha interna que tenía el brother imagínate la lucha entre la fe y la incredulidad de ese hombre en el momento en que Jesús le dice levantate toma tu lecho y anda o sea si tú estás ahí el contexto no te has podido mover tiene 38 años que no caminas viene una persona realmente extraña y te dice levantate toma tu lecho y anda te pregunta ¿quieres ser sano? y le dices pues no estás viendo y no ves tú debes ser ciego entre los todos o qué onda o sea como que podrías haber preguntado eso pero Jesús le dice levantate toma tu lecho y anda y la lucha en ese momento de decir me paro no me paro lo intento lo intento está burlando de mí me va a hacer o sea por un lado la fe diciéndote ok si Jesús te está diciendo si este hombre que se ve que es alguien especial te está diciendo inténtalo pero la incredulidad diciendo ¿para qué lo intentas? nada más vas a hacer el ridículo otra vez olvídalo la incredulidad diciéndole si ya sabes que la única forma es entrar al agua y ser sano y así funcionan las cosas aquí no intentes nada primero que te lleven al agua pero por otro lado la fe diciendo Jesús puede sanarte de la manera en la que quiera en la incredulidad diciendo esta camilla te ha cargado por 38 años y la fe diciendo es tiempo de que tú cargues ahora esa camilla y está esta lucha no sé si te ha pasado que tienes esta lucha interna no tiene sentido pero dices no pues igual Dios me está diciendo que lo haga ay sí pero está muy difícil no pero sí se arma porque Dios es bueno sí pero o sea si ubicas simplemente es una lucha dentro de nosotros mismos entre creerle a Dios o simplemente decir no va a pasar nada ya lo sé lo único que tenía que hacer ese hombre era responder en fe a lo que Jesús le dijo me encanta observar eso este hombre tenía algo de especial este hombre era un hombre bueno ¿sabes? no tiene perfil de un tipo valiente o brillante o especial él estaba buscando a Jesús ni siquiera estaba buscando a Jesús el tipo tenía esperanza era un hombre con esperanza o sea dentro de su esperanza porque pues estaba ahí esperando que algo sucediera cuando le dijeron oye ¿qué onda? ¿quieres ser sano? dice pues es que no tengo quien me lleve era como no tenía tampoco mucha esperanza no hay ninguna indicación en el texto de que fuera un tipo muy espiritual un buen hombre incluso en el verso 14 más adelante vamos a ver y eso la otra semana que quizá esta parálisis en la vida de ese hombre fue consecuencia de algún pecado en su vida en el sentido que quizá llevaba una vida desordenada no lo sé quizá se cayó se golpeó quizá batallaba con alcoholismo o cometiendo algún crimen o en una persecución o no sabemos pero no era un hombre particularmente bueno no era una buena persona de hecho este hombre fue el que le le echó a Jesús andar a los religiosos digamos que reveló que Jesús es quien lo había sanado y metió a Jesús en esta oposición de la que estamos hablando que va a comenzar a partir de este capítulo pues fue por culpa de este cuate o sea no es una buena persona la iniciativa la tomó el Señor Jesús casa de gracia siendo testigos del Dios de gracia obrando gracia en la vida de una persona y la gracia tiene su énfasis en aquel que la otorga nunca en aquel que la recibe él no merecía que Jesús se acercara sin embargo Jesús se acerca le habla reta su fe y que es lo que tiene que hacer este hombre simplemente poner esa fe sencilla en lo que Jesús dijo a pesar de su condición simplemente tuvo que decir ok si Jesús lo está diciendo pues pues ya hecho él ni siquiera supo que necesitaba de Jesús no lo conocían Jesús vino a él es increíble porque el tipo no tenía la capacidad ni siquiera de ganar su sanidad de ganar su milagro de obtener su salvación de obtener su sanidad no podía estaba completamente incapaz y Jesús no le pide pues esfuérzate más órale ruédele rápido a la agüita él viene y le dice ¿quieres ser sano? pues es que ni puedo exacto sé sano no puedes hacer nada y en su amor habló a su vida le dice levántate toma tu lecho y nada y al instante verso 9 aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo este hombre decidió creerle a Jesús y decidió en ese momento enviar una señal de su cerebro a sus pies una vez más de levantarse ¿tú crees que antes había intentado hacerlo? que había intentado enviar una señal de su cerebro a sus pies para caminar claro que lo había intentado para ponerse de pie toma su lecho y empieza a mandar impulsos de su cerebro a sus pies para empezar a caminar un paso otro paso y empezó a moverse él no tenía la capacidad pero Jesús pudo hacer en él lo que nunca pudo hacer y me gusta que no se pone a discutir ¿va? ¿ves alguna en este versículo en esta sección ves que Jesús ves que este hombre perdón le diga a Jesús no pues mira no puedo que lo cuestionara que simplemente lo hizo ¿cierto? es lo único que Dios quiere si Dios te está diciendo que hagas algo que parece imposible y tú eres y has sido incapaz de poder hacerlo y caminar y avanzar hacia eso pero él te está diciendo que lo hagas en su palabra puedes hacerlo porque él te está diciendo Dios nunca te va a pedir algo para lo que él no te capacite el principio que se desprende en este texto es hermoso porque es eso junto con el mandamiento Dios te da la capacidad de hacer lo que se te manda de hacer lo que se te pide como te digo él había intentado antes caminar pero como ahora el Señor se lo estaba mandando ahora sí iba a poder entonces no podía la pregunta es muy sencilla ¿qué cosas te está pidiendo el Señor que hagas que quizá por incredulidad has sido incapaz de hacer por años ahora Jesús te está pidiendo en este año nuevo una nueva dinámica quizá ¿crees que vas a poder? bueno en tus fuerzas definitivamente no pero en su palabra levántate toma tu lecho y anda junto con el mandamiento Dios te da el poder y así Jesús se encarga de traer a la vida de este ex paralítico la sanidad la sanidad que él estuvo buscando por tanto tiempo con su gracia con su amor y así Betesda esta casa de gracia ve la gracia de Jesús en esta sanidad quiero meditar en esto como pensamiento final es un texto que quise abordar de una forma muy sencilla corta pero es importante que tú y yo hoy pensemos en esto decíamos que había probablemente cientos de enfermos en ese lugar ¿cierto? y y entre todos esos enfermos hubo uno a quien Jesús sanó y que Jesús fue y lo buscó ok ¿qué crees que hubiera pasado si en ese lugar bueno antes de eso Jesús hizo una gran campaña de milagro en ese momento hizo un servicio de sanidad y todo el mundo volteó alrededor para ver lo que él estaba haciendo ¿lees en algún momento que el texto nos indique que toda la gente estaba alrededor mirando lo que Jesús no la gente estaba mirando ¿qué? el agua nadie estaba apelando a Jesús bro todos estaban viendo el agua y Jesús se acerca con este hombre ¿qué crees que hubiera pasado si en ese lugar donde había cientos de enfermos y necesitados alguien le hubiera pedido a Jesús que le ayudara o le hubieran abordado otras personas y le hubieran dicho Jesús yo no sé qué onda con esa agua si se va a mover o no pero veo que está aquí el Hijo de Dios y Él es el que me puede sanar ¿qué crees que les hubiera dicho Jesús no, no ahorita no estoy de humor está muy feo el ambiente como que no no me siento en ánimos de sanar a nadie en este lugar yo creo que Jesús hubiera sanado a muchos ¿no crees? hay textos que nos dicen que estuvo toda la noche sanando muchos enfermos y este lugar era un lugar ideal para que muchas personas pudieran ver el milagro de la salvación el milagro de la sanidad y todo lo que Jesús podía ofrecer pero ninguna persona se acercó con el Señor Jesús porque todas las personas estaban esperando el movimiento del agua poniendo su esperanza en el lugar equivocado y esperando recibir en donde no había nada ignorando ignorando que el salvador el único que podía sanarles estaba en medio de ellos Jesús pasó desapercibido en ese lugar tanta gente con necesidad mirando el lugar equivocado y Jesús en medio y esto es una imagen muy gráfica de lo que pasa en nuestras vidas como es que muchas veces estamos en una dificultad y necesitamos que Dios se mueva en nuestras vidas y en vez de mirar a Jesús voltear a Él pedirle a Él ayuda acudir a Él estamos mirando y esperando lo que el mundo dice que es la solución ahí está la solución esperando que el agua se mueva que algún movimiento en las circunstancias algún movimiento en el gobierno en nuestra economía o en nuestro trabajo individualmente o en nuestras relaciones que algo se mueva y cuando se mueva entonces las cosas van a cambiar algo va a pasar mientras tanto Jesús en medio y nadie lo nota Jesús está caminando y la gente está mirando a otro lugar y se nos va la vida esperando y se nos van los años esperando que algo se mueva y que algo cambie y no pasa nada en qué fácil es poner nuestros ojos en el lugar equivocado pero Jesús está caminando entre nosotros y lo que necesitamos es a Él no te quedes esperando en el estanque de Betesda mejor responde a Él Él quiere abordarte es más si la solución hubiera sido entrar al estanque en cuanto el agua se moviera el paralítico no podía ni siquiera llegar nos estamos poniendo nuestros ojos en algo que ni siquiera podemos alcanzar somos incapaces de poderlo obtener por eso Jesús tiene que venir a abordarnos y Él está viniendo hoy porque estás ahí estás esperando algo y quizá tu necesidad es de paz y estás intranquilo estás inquieto estás en depresión estás down estás en un bajón de ánimo espiritualmente y empezó el año y tenías pila pero de repente dices bueno ya es que 8, 9, 10 de enero y estoy ¿qué va a ser de mí para el 8 de octubre? ¿no? si empiezas así ¡uh! hijo humano ¿qué necesitas? bueno esa paz no está en el agua está en Jesús necesitas restauración y has estado esperando por tu restauración y la restauración de tu vida y tu matrimonio y tus relaciones y tu mente estás mirando el agua no está en el agua está en Jesús lo que sea que necesites no está en el agua no está en el estanque el único capaz para cambiarlo todo de una vez y para siempre es Jesús y Él viene el día de hoy y simplemente te hace esta pregunta ¿quieres ser sano? ¿en serio quieres caminar? pues sí pero pues me da flojera leer la Biblia pues no tengo quien me lleve a la iglesia ¿quieres ser sano? pues sí pero o sea pero pues es que me duermo en las predicas ¿quieres ser sano? es que como que oro y siento que Dios no me oye ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sano? no sé levántate toma tu lecho y anda el Señor ya te dio la instrucción y con ello la capacidad deja tu miseria deja de lamentarte en Cristo Jesús en su palabra por su gracia hay todos los recursos que necesitas para poder vivir una vida que le glorifique y avanzar caminar hacia el frente y dejar atrás tu miseria y tu condición por su palabra y por su poder y por su gracia y por un encuentro personal con Él en el agua no hay nada el que tenga oídos para oír oiga pero soy de los sordos del estanque pues el Señor también puede abrir y vino a abrir los oídos de los sordos los ojos de los ciegos levantar a los paralíticos y hacer una obra en nuestras vidas Él puede ¿dónde estás poniendo tus ojos? ¿en dónde estás poniendo tu esperanza para este año? ¿es esa agua que se mueva en el trabajo en las circunstancias en la economía en la familia en tu condición en tu circunstancia en tu ciudad en tu esposo con trabajo no sé lo que sea ¿qué es lo que estás esperando que se mueva? ahí no está ahí no está está en el Señor Él es el pan de vida Él es la puerta de las ovejas Él es el buen pastor Él es el camino la verdad y la vida Él es la luz del mundo Él es todo lo que tú necesitas Señor gracias por de una forma tan sencilla recordarnos una vez más que en ti está nuestra esperanza y en ti está la salvación en ti está nuestro descanso en ti está nuestra paz perdónanos por pensar que la solución está donde el mundo nos ha vendido una mentira al final Señor una superstición solamente una falsa esperanza una falsa expectativa Señor lo hemos comprado y llevamos años esperando que algo pase y no pasa nada porque hemos puesto nuestros ojos en el lugar equivocado no más de esto Señor hoy vienes a nuestro encuentro retas nuestra fe y nos invitas a avanzar y nos invitas a dejar nuestra miseria levantarnos y caminar de tu mano hoy necesitamos Señor venir a ti una vez más gracias Señor por no abandonarnos a nuestra superstición y a falsas respuestas sino traer la verdad frente a nosotros que eres tú y tu palabra este año Señor nos levantamos para caminar contigo este año Señor nos levantamos para retomar nuestra relación contigo para retomar nuestros tiempos contigo de devoción de oración de comunión con nuestros hermanos perdónanos Señor por distraernos y poner nuestra esperanza en lugares equivocados gracias Señor por tu palabra y por este tiempo Señor este devocional que pudimos meditar esta enseñanza y y ayúdanos Señor a verte a ti y descansar en ti en el nombre de Jesús Amén Amén